Hay apenas un instante en Cablevisión On Demand entre que elegís una película y empieza. Pero, ¿qué es lo que pasa en ese instante? Cada vez que pones play, tu pedido se envía al microcontrolador del control remoto y a través de un LED infrarrojo llega el decodificador. Ahí es interpretado en el procesador y en ese momento la información inicia un viaje sobre filamentos de fibra óptica que cruza toda tu ciudad. Hasta llegar al GDN de Cablevisión, donde en servidores de 35.840 GB te esperan miles de contenidos y donde el back-office de On Demand ordena que comience el streaming pero ahora en sentido hacia tu decodificador para finalmente reproducirse en tu TV. Un solo botón. Ver lo que querés cuando querés. No podía ser más simple. Comenzá a vivir On Demand. La televisión interactiva de Cablevisión. La diversión intercantila de Cablevisión. Conenzá y en la televisión interactiva de Cablevisión. Muchas gracias.